¿Que se va a oír? ¡Shhhhh! ¡Shhhhh! ¡Uhhh! Pues eso de la mierda ¡Mix and so! ¡Mix and so! ¡Uhhh! ¡Joder! ¡ConSC3! 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 ¡Estoy pronto! ¡Es un super condominio aquí! La pura casa de interés social Mierda, ahí no había nada de eso Está todo en pelota ¿Cuál es el enemigo? ¿Qué colores son ustedes? Yo soy el azul El azul Es un puta madre, ese man ya tiene de todo Ese soy yo, el azul ¿Quién es? Entonces el amarillo, ¿no? El amarillo es el enemigo Sí Con su puta madre, no tengo nada de recursos aquí Estoy en una puta selva Construir ¿Yo soy los verdes? Ah, sí No, 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 pero es que no sale nada No hay oro, no hay culo No, tienes todo infinito Puedes construir como loco ¿Ah? Hay oro infinito Ah, aquí tienes todo infinito Construir como loco y ya Construir Ah O sea, no tengo que agarrar nada No, aquí hay dos ¿Qué es eso? El coño. El coño. El coño. ¿Entonces para qué creo tanto a aldeanos? Para que construya mas rapidamente. El coño. Como suena la construcción a las 5 de la mañana en el downtown. Y ahora. Brickel. ¡Vueveve! ¡Sí! ¡Nueve minutos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡No tengo nada! ¡Ah, boy! ¡Ya los guardias mías están jugando Kank! ¡Push to it! 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 ¡Vamos a ver! ¡Push to it! ¡Push to it! ¡No! ¡Push to it! ¡No! 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 Se lo van a violar ya, y ya se están poniendo parte de mí Ya me amadura a mí, pero pon... Digo, la hueonada esa, ¿cómo es? No, casita Comprie casa como loco, tu área, dale shift y empieza a comprar casa como loco No, yo sé, pero no, me refiero es a... A los bueyes A que... muralla, muralla La muralla... Alarga la muralla Una torre, cumplir murallas Alarga la muralla hacia mí Sí Lleva Construir Aquí está el chico Mierda Caballo, marica, ¿cómo haces? Caballo, marica, ¿cómo haces? Perdón Construir Esto pronto Construir Mierda Me hagas de verga Comido, tengo unidad ¿Por qué puta no puedo pasar a la era? Tiene que ir al... Al centro urbano Sí, pero no me deja pasar de era Sí, en la 2 Oye, ¿verdad? Ah, pues está acá cargando Voy para la era 3 ¿Cargando qué? Está... como tiene muchos aldeanos cargando, por eso no se carga todavía No... No tengo nada... No estoy creando aldeanos No estoy creando aldeanos No estoy... Vea el centro urbano Y vas a ver... Sí... Número 3 ahí o 4 Es la era No me deja... No te deja... Sale que no tengo oro Oro lo tengo en cero ¿Ustedes también les sale el oro en cero? Eso es infinito ¿Por qué no me deja creer? Por ahí el siguiente vez... ¿Por qué no me deja creer? Porque tienes que construir edificios para que puedas pasar de edad Algo difícil te falta Puede ser un molino Ok Hola 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 ¿Qué mierda? En 3 minutos me van a caer a verga Si... Lo siento... Lo siento... Lo siento... Lo siento... No sé... Un muro... Jejeje Mete más aldeanos a... A que te ayuden a construir un muro Si... Si... Tuví en caso No te voy a ganar Tranquilo... Usted... Construye ahí Ya... 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 Es un muro... Un porco.... UFE Y con esta... UFE Bueno, bueno... ¡UFEE! Dice la perra Jejeje... Jejejeje... De hecho hombre... eh... Camilo... Tenemos una, esta... Cuando estabamos cubriendo el culo de este apartamento Rolando a su torquilla Que loco La negra se le va a dar la cuca Que fea Que porquería esa negra Puta negra El cabello se le para de frente Que esta pasando Con la verga La verga le puse en la cara Litas mochinas Oh no Oh no Rube todavía no conoce El sistema de este país Y rindan en la cara Drogas, alcohol Sexo sin condón Trabajar como negro Si se sabe quién es el padre Trabajar como negro El mismo ovulo Había como si un espermatozoide Esa es la fea Este gran hijo de puta Tengo un pinche caballo aquí Si Si Del amarillo Para hijo wey Si 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 ¿Pero cómo pasó para allá? ¡Un amarillo! Ya me pueden atacar weón, miren me van a atacar Hay un pasito ahí, ya no puede pasar maldito Llegando por aquí por el huequito Activo que vienen atacando pero por el espacio ¡Ajá! Justo por el espacio me dejé weón ¡Qué verga! ¡Mierda no! ¡Ajá! Una vez no llegaron a mí La confusión ahí va a estar roto ¡Marícos! Mataron al loco Mataron a los locos ¡Mierda no hay gente! ¡Mierda no hay gente! ¡Mierda no hay gente! ¡Mierda no hay gente! ¡Que se mueran ahí solo al diablo! Yo necesito terminar esa verga ahí Mierda El Casero a Reverso No hay gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿La que rasparon, Pedro? ¡Casi! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale, cabrón! Así va por ustedes, cabrón ¡Vale, cabrón! ¡Literal, te volvieron re mierda! ¡Te destruyeron! ¡Uy, jue de puta! ¿Cómo verdes? ¿Me voy a defender yo de eso? Te vas a hacer verdes ya Venga Ruben, cree aquí... ...bainas al lado mío ¡Eso es verdes, ¿no? Se volvieron mierda Ya me botaron, no se puede salir yo Tengo un solo aldeado Los aldeanos me encerraron en las casas Mierda Tengo una propiedad El vuelo todavía no está extendido Mariculo, esta pobre que ya no te coje mariculo Ay, yo no se ni porque estoy creando esta verga Yo tenía que construir 5 aldeanos Oye, ya la muralla la construí, yo estoy aquí encerrado Construir varios aldeanos para poder... Mariculo Tengo varios aldeanos para construir varias... Yo se, y lo que pasa es que yo tenía todos los aldeanos creando el muro Y me los partí de todo cuando vieron por allá arriba Ya cambió Es que hay una pequeña Ya cambió No, yo no tengo nada No, yo no lo tengo Dale chif y construí como logo que es todo infinito Fue lo que pasa Que se vea No, hueón Me partí de culo Mi gru bien partido Construí, construí, construí Construí, construí Construí ¡Mia! Ahora quién se va a partir Los amigos borraron el mapa ¿Cuál eres tú? ¿El azul? El azul, sí, estoy controlando yendo abajo de Camilo ¡Es que a ti te partieron al norte! ¡Claro! Todos son amarillos ¡Marillos bueno! ¡Sacan, sacan, sacan! ¡Sacan, sacan, sacan! ¡Me están atacando un león! ¡Ah Camilo! ¡Se matan a todos los alefantes! ¡Sacan, sacan, sacan! ¡Sacan, sacan, sacan! ¡Otra vez pone aldeanos! ¡Oh! ¡Ya me están cayendo aquí! ¡Ya me están cayendo aquí! ¡Ya me están bajando! ¡Ya me están bajando! ¡Aquí sí están las tumbas ahí llevando! ¡Ya me rasparon! ¡Está con un aldeano ahí! ¡Está con ayudarnos a donde está Pedro! ¡Estácalo ahí! ¡Un aldeano aunque sea! ¡Estálo! ¡Sí! ¡No te han construido así yo! ¡Yo me encargo de la defensa! ¡Sí, sí! ¡Yo lo tengo! ¡Mierda, marico! ¡Si te atacan a ti! ¡Estoy un aldeano! ¡Custo! 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 ¡Hola! ¡Yo voy a tratar de ayudar con lo que tengo! ¡Yo pegue arriba! ¡Ya estoy construyendo! ¡Bantería! ¡Mierda! ¡Me están atacando el último castillo! ¡Mierda! 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 Construir, Construir, Construir Solo al día no sé la tarea, pollas Están dando una leñamenta aquí A Camilo se lo están corriendo ¡Oye, mándeme soldados! Estoy haciendo una puerta, no tengo puerta para arriba ya Nooo Me rasparon horriblemente Construir No hay una mano Ah, mira, varios centros urbanos Ahora sí la vez está acomodado Construir Construir Nooo, nada que hacer vale Mierda, ella viene bajándose a mí Wow, qué loco Maldia de la mierda, no tengo población Ni casitas tengo, por ejemplo Mierda Mierda Ustedes quieren construir casitas acá abajo Mierda, vale Mierda, vale Tengo ataques suicidas Javalin ¿Qué eso? Estos manes tienen mucho, mucho, mucha mierda Muchos costados, weón Camilo, construiré debajo donde está Rubén Allá va bien costado Allá tengo unos pendejos A mí me van a volver a ver ahorita Nuestra salvación es que Rubén Que Rubén se arme bien No, mano, no hay manera Mira como me están haciendo aquí tortilla en el norte Esto es pronto Ellos son muestros Sí, tienes que matar un pocodón de gente por todos lados Y Rubén se ha roto a esta verga y no tengo una puerta por donde entrar Dale para la izquierda donde está Pedro Tú tienes a Pedro a la izquierda Mierda, nos van a agarrar durísimo Mierda, están huyendo a Rubén ¿Por qué? ¿Así? No, este es el hijo de puta de los elefantes Se puede ganar la partida Casita, casita La concha, hermana Deberían entrar, ¿no? Estoy sin casita y no puedo avanzar, weón Primera casita Ahora sí, wow Las casitas te lo hundo Pedro Centro urbano necesitas Camilo No tiene centro urbano Para que salgan al día Tengo uno por acá abajo donde Rubén Hielo allá abajo Hielo allá abajo Están construyendo unidades Mierda, nos están metiendo Demasiado, weón Desgraciados Un paisaje Un paisaje Un paisaje Un paisaje Un paisaje Tengo una ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hue puta! ¡Sí! ¡Ya valió queso! ¡Generon dos unidades! ¡Sí! ¡Parece! ¿Todavía está construido casita? ¡Muy bien! ¡Lento! ¡Hola! ¡Cust B! ¡Cust B! ¡Cust B! ¡Cust B! ¡Cust B! ¡Cast B! ¡Cast B! ¡Limitas de la población otra vez! ¡Tengo unidades! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Están armados Atacando Hasta los juegos Somos 3 No, somos 3 Vamos eh Ya no te explotaron Estoy atacando Ya me regeneré Un poco a poco Estoy construyendo casita Una partida de culo Centro urbano Estoy creando artillería No puedo dar 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 No estoy atacando Mandamos un ejército entre todos. Ustedes construyen puertas acá abajo en el sillón. Nos pueden matar las unidades. Así que ya no tengo aquel tayo. Ustedes construyen puertas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 que chetareba. Se va atacando. Claro, les va partiendo la madre aquí, Rubén. El pico tuvieron toda la que pega. A mi me falta un control, hay una vaina, hay que reír, no me di cuenta. Por el trinito ahí. Voy a hacer una computadora, tenemos un lojismo. Voy a traer, ya la construí. La mano derecha abajo, Rubén. Estoy ahí contigo, es lo último que tengo, no tengo más nada. Estoy construyendo el pico loco. No hay nada de loco. No hay nada de loco, no hay nada de loco. Ya me llegaron aquí arriba. Yo quiero ver, deja pasar. Caraca, no puedo. No, Pedro, porque si voy para allá, que es el único alieno que tengo. ¿Me entienden? Me lo di. Me encontré un centro urbano y mande al alieno que se suicida para allá. Me van a partir. Lo de. Mucha, de ninguna manera. Ah, ya entendí lo que te dijo Dio, Marín. Vamos a saltar más cárcel ¡Fuck! ¡Mira mis albiados! ¡Sí! ¡Mira mis albiados! Me quedaron cíguos ¡Mierda! ¡Gracias! Ese centro urbano rápido ¡Se caieron aquí con el monte! Ya no nos partieron la madre de ti ahora, Robert. No, Pedro, voy a preguntar, es que cremo, weón. ¿Eh? No, no dieron chance ya. Voy a tratar de atacar estos buenos puñetos. Venga, Kirimba, no ya mierda. Oh, yeah, mira. ¿Quiénes? ¡Mierda, puta, kid! Obvio hueón, la acáwon, lo tengo que decirte y en que escrira 300 unidades, canseño. No tengo, no te amo. Por mi Dios. Andamos de perro. Que yemazo, guarda. Es que no tengo ni espacio por esas cosas que eran. Claro, tengo cinco aldeanos pero todos en donde andan metidos esos y por punta de esos. ¡Oh, Dios! Usted, usted ha ido. ¡Usted! ¡Usted! Usted ha ido. Usted ha ido. Usted ha ido. Hay un problema, están maderas los de inestabilidad ¿Dónde está? ¿Construí? Sí Mierda, me estás reventando por un lado. ¿Te harías construir dinero sin yo? Yo tengo un lugar seguro, pero... Yo no sé dónde están mis aldeanos. Sale que tengo cinco, pero no sé dónde, puta. Ahí te voy a construir la puerta de mierda. Espero que sea parado, ¿no? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Bustle, bustle, bustle! ¡Búrranle! ¡Bustle, bustle, bustle, bustle! Pero me han robado todo lo que tenía en maíz. Ahí está la parte de la mierda. ¡Mierda! 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 ¡El go-2 no va! Si están corriendo, ¿qué da mi miedo? ¡Mierda, no! ¡Esa mierda es que es extremo! ¡Extremo se lo hundo! ¡Mierda! ¡Mierda, aquí donde estoy yo! ¡Estoy sentados en cualquier lugar! ¡Este tipo de lugar! ¡Cuidón de huevón! ¡Ahí donde marqué! ¡Ah, ya vi, ya vi! ¡¿Qué d*** de eso?! ¡Uy, qué d*** de eso?! ¡Mierda! Te voy a dar la reunión. Pero es que no me dejan hacer nada, hermano. Me voy a morir. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se va para la verga. Espere, el único que está... Ya pa' la verga. Ya pa' la verga, perdiste? Si marico, me perdí, me quitaron pa'. Bueno, soy el único que te ha atacado, mano. Oye, pero aquí se hace que Camilo se pueda reconstruir. Ya recuperé, tengo la artillería. Grupo grande artillero, pa' ver si lo termino reventado. Yo aquí estoy haciendo un grupito también, un combo. Tú tienes que agarrar el centro urbano y construir hacia arriba, dime. Si, ahí estoy haciendo un centro urbano, al otro lado. Y construir puro artillano. Unos 100 artillanos, casita. Es que Pedro, espérate, te están mandando todas las tropas pa' allá, huevón. Si, pa' por el lado. ¿Por qué no las tienes en un lado y las mandamos todas al tiempo? Por el mismo artillería, pa' destruirles las casas, a ver. Quien artillero, hasta cada instante. Oh, ok. ¿Viste? Y con las casas si pierden todo. Si, por eso. No. Ah, no, no, no. Sí, todo. Máta dos, para allá. Hay una vaina aquí ¡Shh! ¡Justo! Está partiendo la agua, está ahí ahorita donde está ¡Mmm, no creo! ¡Me están jodiendo por acá ahora! ¡Mierda! Me voy a perder ¡Sí! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Puedes frenarlo un poco! ¡Gracias, Pedro! Ya están muy distribuidos ¡Gracias! ¡ centimetas! Estamos en Wiccas ¡Gracias! ¡ luméns! Uy, te recogieron todas las reliquias, vamos a perder, mira. A los soldados, la herrería no les ha actualizado para que vuelten a puñar. Pero ya esto se ha perdido de hace rato, weón. ¿Qué vas a perder? No hay nada que hacer, pues ¿qué hacemos? En el café. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Nos salimos? Creo que sí. Está imposible. No hay nada que hacer. Dale. Ya había escape, ok. Escape.